En Santa Magdalena, Jicotlán, el silencio conventual solo se interrumpe con la música que se escucha cada cuarto de hora en el altavoz de su reloj monumental. Después vuelve a predominar el sonido de las aves desde el follaje de los árboles movidos por el viento. Ubicado en el estado de Oaxaca, no solo es el municipio menos poblado de México, su mayor gesta es no tener el coronavirus entre sus apenas 81 habitantes. Carlos López Ávila es el alcalde de este poblado que ha perdido 12 habitantes en la última década. A pesar de la falta de gente, las calles y la adornada plaza principal del pueblo con un reloj monumental y dos fuentes con figuras de sirenas, no pierden los colores vivos que contrastan con la aridez de la Mexteca. Don Carlos recurre a su memoria para explicar cómo ha notado el decrecimiento poblacional del municipio. Ser pocos también tiene sus desventajas. Desde hace dos décadas viven con la zozobra de que este municipio sea degradado y absorbido por otra municipalidad cercana, lo que significaría perder el rango que les permite administrar el dinero público que llega del gobierno federal y del de Oaxaca.